Uy, este mensaje es para mi hijo, el que yo quiero de aquí para arriba. Porque dicen que lo que no es biológico, uno no lo puede querer. Yo no estoy de acuerdo. Yo diría que Sonerito, en respuesta a un gran mensaje que me dejaste en el Facebook, quería decirte que te aprecio también y te quiero. No hay tal cosa como cuándo fue, cuándo entraste. No, te agradezco todo eso, pero la verdad el caso es, a yo amar a nuestro queridísimo Perú, eso me abre el corazón, me abre la mente y dicta que yo trate de ayudar a toda hora a mis compueblanos, mis compatriotas, la gente que amo mucho, que obviamente son los peruanos. Y de hecho, porque el reloj a ellos o al país en sí, me da responsabilidad, me da la obligación de tener que estar receptivo. Y muy en especial, ya que tú tienes un talento de madre, a mí no me consta, me agrada pues como persona y con talento, me añade ese poquitito más que es necesario para poder meter, vaya, batalla, ya tú sabes, mijo. Eso yo te quiero mucho y quería decirte que gracias a ti por permitirme entrar en tu vida, que eso es más importante que como. Te amo, que Dios te bendiga a ti, siempre.